Casi nunca tengo la razón, nunca me adelanto a tus movimientos De un tiempo a esta parte no distingo, cabeza y corazón Lo llevo siempre batiendo sendero, y ahora ya voy que no toco el suero Porque yo no pierdo, si tú me ganas, yo no pierdo, si tú me ganas, yo no pierdo Si tú me ganas, yo me encuentro, cuando estaba perdido Cuando estaba pendiendo de un hilo, me quedo durmiendo tranquilo contigo Es demasiado tarde para ver si el fuego arde, para ver si estoy mintiendo Para ver si estoy provocando otro incendio Amor, te necesito para esto Porque yo no pierdo, si tú me ganas, yo no pierdo, si tú me ganas, yo no pierdo Si tú me ganas, yo no pierdo, cuando estaba perdido Cuando estaba pendiendo de un hilo, me quedo durmiendo tranquilo contigo Yo no pierdo, si tú me ganas, yo no pierdo, si tú me ganas, yo no pierdo Si tú me ganas, yo no pierdo, si tú me ganas, yo no pierdo Si tú me ganas, yo me encuentro, cuando me ganas, yo no pierdo Si tú me ganas, yo me encuentro Por invadir Por invadir Por invadir